Vamos a jugar Friday Night Pumpkin Regresamos Lo estoy jugando Lo estoy jugando con subtítulo Ok No, no Esto es para elegir los juegos Esto es para elegir los juegos Aquí está con subtítulo de juego Ay Siempre se me pone el pausa el juego Es que es en serio Bueno, aquí está Un nivel extra que hace que juegue todos los niveles Aquí Voy a devolver un juego por detrás Story Mode Le dijo Le elijo Story Mode Primero el tutorial Vamos a prender la luz Bueno, ¿saben qué chicos? Esto es súper aburrido Mejor aquí voy a elegir el nivel Ahí está Ahí Ahí está Ahí estoy jugando ¿Por qué se me empujó la pausa? Y ahora voy a jugar el nivel 1 ¿Por qué se me empujó la pausa? Esperen Ahí está Ahí estoy jugando Y por cierto Está con subtítulo el juego Porque sí Lo estoy jugando desde mi celular ¡Suscríbete al canal! Ahí estoy jugando Ahí estoy jugando Estoy jugando de verdad En mi celular O sea Estoy jugando en mi computador Ahora vamos a correr el segundo nivel ¿Qué? Listo ¿Me empujiste? ¿Qué? Y no 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 Oh No Estoy jugando de verdad a mi computador ¿Cómo es lo que más rota a mi computador? ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora aquí a jugar el tercer nivel bueno este nivel es súper difícil vamos a el nivel 12 de pico bueno bueno acá ahí estoy jugando bueno avanzo más al juego es que si chicos la aplicación es como youtube pero no es youtube aquí avanzo del juego ahora juguemos el tercer nivel ahí está tercer nivel con pico pico supone que es el ex novio de buen friend que es el ex novio de buen friend no 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 y aquí ya pasamos y ahora vamos al tercer nivel que es como amos o sea el segundo nivel de pico me acuerdo que aquí estaba mismo de sonic si mismo de en español se dice conejo asustado en español se dice conejo asustado conejo asustado con mi consultado bueno chicos este fue el gameplay porque les ha gustado y hasta la próxima